Señoras y señores, en un encuentro de campeonato. Aquí está el ángel de oro, en el derribe sobre Carístico. Ya nada más la facilidad con que Carístico se levanta, se va a la nube, sobrevuela y logra contactar con esas tijeras. Son los primeros escarceos, Miguel Linares. Así es, Obardo Bagadana. Aquí estamos, amigos aficionados, en el arranque de esta batalla. Por el campeonato mundial de parejas. En vestida de los rubos, rebotando en la zona de cuerdas y llevándose así a sus rivales. Este escarístico aparece vístico, el príncipe de plata y oro. Mayor velocidad, seguramente, que van a implementar los técnicos. Y los rubos también tienen sus armas. Ahora sí, la artimaña del montonero a toda velocidad. Con esos golpazos que dejan en malas condiciones a su rival. El uppercut y el zurdazo. Y rápidamente el referee toca las tres de rigor sobre un místico. Es uno de los rubos más queridos y más reconocidos, Miguel Linares. Hoy por hoy en la baraja luchística. Un luchador que se ha ganado a pulso. El sitio que tiene la lucha libre mexicana. Este terrible. Aquí tenemos al ángel de oro. Vamos a ver qué es lo que intentan. Por lo pronto un volantín. Y el ángel de oro observa. Simplemente para conectar las patadas. Simple trámite ahora. El terrible. Le pone espaldas planas. Tres. ¡Fuera! Batalla por el campeonato de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Don Miguel Linares. La voz en experiencia. Bueno, aquí tenemos, señoras y señores. Este escalístico. Las tijeras que prosperan. Viene místico. Hace lo propio. Pueden volar estos hombres. La fuerza aérea se prepara. ¡Cuidado! A la una, a las dos, a una sola. ¡Mirado! ¡Sálvese el que pueda, señoras y señores! Lo están llevando a la zona de cuerda. 6-1-9. Viene Carístico. Y ahora lo que va a intentar este gladiador de usted. Ahí está. La barra de brazo. Haciendo, ejerciendo presión en ese candado. Para que venga ahora girando espectacularmente. ¡Místico! La palanca, la barra de brazo. ¡La mística! Por lo pronto, estos son los cinturones que están en disputa. Y vean ustedes aquí los gladiadores cerca de la bella. Ahí está Carístico y el terrible. La diosa del río está sudando frío, ¿eh? También en este estilo se la sabe de todas, todas el ángel de oro. Y va a girar aquí... Carístico. Unas tijeras para sacar del cuadrilátero al ángel de oro. No lo pierdan de vista porque viene el ángel de oro. Ahí, a toda velocidad, Carístico. Se va a la nube. La patada de Enzuigiri. Viene Místico desde todo lo alto. Venía flotando y venía haciendo los cálculos trigonométricos para llegar a su rival. Y frente a frente está con el terrible. Este Carístico que tiene que buscar la puerta más cercana a Miguel Hinares. Los actuales campeones aquí vienen entre segunda y tercera. Carístico y Místico dando el objetivo. Sincronizando sus movimientos. Parece ser se preparan para otro vuelo. Atención amigos aficionados aquí por encima de la tercera. Mortales al frente. Mortales al frente. La condición física puede ser un tema en esta ocasión. Y trabajo de equipo, la desducadora y el castigo sobre el seminarista de Los Ojos Blancos Místico. ¡Réferi contando! Sola de cuerda. Sí, que es lo que preparan estos hombres coordinándose. Pero ustedes, aquí viene el terrible. Se va de largo el terrible. Sale por encima de la tercera. La patada. Y atención con Carístico. Segunda, tercera. Vuela y vuela espectacularmente desde la esquina, desde la parte alta, Lobardo. Efectivamente viene el Ángel de Oro con este mortal hacia atrás. Vaya manera de lanzarse, Místico. Cuidado, Místico. Vaya manera de saltar, señoras y señores. Y ya nada más. El Ángel de Oro que queda a la ceja del cuadrilátero. Viene Carístico. La patada. Ahí de este retador, el mortal hacia atrás para caer en plancha. Ahí lo tiene ya. Con espaldas planas. Dos segundos. Nada más. A este Ángel de Oro. La patada. Viene por Carístico. Repetición de dosis ahora en la humanidad del terrible. Viene Carístico, señoras y señores. Con esta Frankensteiner que nos regala a todo el público de esta transmisión en vivo. Ahí. Muy gozoso y aleluyo este Ángel de Oro. Lo va a sorprender Carístico ahí en la parte alta. Vean ustedes este Spanish Fly ahí para llevarlo hacia el centro del cuadrilátero. Y lo tiene ya con espaldas claras para que venga el terrible. Se arma ahí la grande porque esta cadena llega hasta la plataforma. Uno. Dos. Dos. La tiró solamente. Es una tercera caída. Como bien cita Leobardo Magadán. Ya es longeva. Es muy larga esta tercera caída. Lo que ha acentuado el dramatismo. Es una tercera caída. Como bien cita Leobardo Magadán. Ya es longeva. Es muy larga esta tercera caída. Lo que ha acentuado el dramatismo. Y estamos aquí al filo de la butaca. En esta México Catedral la puerta cerrada aparece. Ya le mete velocidad. Místico de plata y oro. Qué forma de llevarse el Ángel de Oro. Esto puede ser el final. Mis respetos y se levanta el Ángel de Oro. Miguel. Vaya Karen Destroyer ahí. Y ahora. Qué es lo que va a realizar Místico. Un Stiles Clash que le aplica el terrible. Un Stiles Clash. Ahí lo tiene ya con espaldas claras para que venga Carístico. Tiene Místico que hay que recordar que tiene una lesión. Pero está como si nada. Enfrentando ahí en esta moderna edición de David contra Goliat. Al terrible. El terrible. Finalmente se desmorona. Místico puede aprovechar este momento. Le parte el pecho ahí. Al terrible. Va a escalar la montaña. Va a la punta del Everest. Va a surcar el espacio. Místico, 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 místico. Dando en el objetivo. Un zarpazo. Dos zarpazos. Tres zarpazos. Viene Carístico. Bien por el salto. Gran flexibilidad. Un resorte que le envidiaría a Michael Jordan. Aquí viene con la mística. Carístico con la mística. Carístico con la mística. Y finalmente con esa palanca al brazo la Fujiwara logra vencer al ángel de oro. Ganan los campeones. Fui.